Detrás del tiempo Sin veras Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Sin ti ya no podré escuchar A la buena vida más Volver a reírme de aquel final En el que el bueno acaba mal Sin ti ya no regresaré Pasar el lugar donde te conocí Los he perdido recordar muy bien Seré sin veras Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí de pie disimilando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Tú cuídate Tú cuídate Aquí yo estaré Olvédame, yo te recordaré Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos, de historias Que tus manos entiendan si me escuchan hablar Cierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo